Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, escéremelo y estamos en Rainbow Six Siege Mi gente, estaba yendo a por Agüita, no me ha dado tiempo a coger personajes Pero bueno, al final he decidido elegir a Cabeira Me he sacado a Agüita porque, madre mía que calor hace Estamos a 41 grados aquí, eh 41 motherfucking grados Tú, en Balajoz Qué locura, a ver si lo podéis ver por aquí en el móvil Si se ve, ¿verdad? Creo que sí, bueno si pone 91 O sea, lo metí en unos 41 grados Qué locura tú, madre de Dios Joder, acabo de poner aire ahora Porque estoy sudando, estoy reventado De calor, pero bueno Compre un SSD, pues amigo Cómprate una novia Y llámala Stacy, maripú Venga, vamos a abrir Todo esto por aquí, porque yo lo Vamos a hacer un par de cositas más por aquí Venga, un poquito más para Kiwi Vale, y después de hacer esto Vamos a irnos A por algunos mabilucos Beba Agüita, gente Que estoy, madre mía Estoy muerto, estoy sudando Llevo todo el día sudando Vámonos Se cayó, güey Ese man se cayó ¿Va a reforzar a alguien? Pregunto Si no reforzar a alguien Cojo esto y paro aquí las ropativas Perdón, a ver Estaba demasiado arriba La cámara Ahora me flipa con la cámara A ver, a ver, sí Vamos de aquí, perros A ver, qué pasa aquí A ver, qué ocurre aquí A ver si tú estás dentro O para algo O para morir Un chujito Coño, hace el guardia Tío, la mano Qué verde se ve, ¿no? ¿Cómo se ve tan verde esto? Esto está bien, está bugado, ¿no? No lo he matado, gente O sea, no lo he interrogado Porque era imposible ahí, ¿vale? No se ve si hay gente fuera ETC Una situación complicada Veamos rápidamente De todos lados Se ve ultra luminoso todo, ¿eh? Vamos a ir por abajo Vamos a rotar, ¿vale? Vamos a ir a principal Pero como no sabemos Lo que hay en principal Vamos a ir tranquilamente desde aquí Me dice que hay gente en torre Nada para aquí Nada para allá Vámonos Toco, 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 toco Tranquilo Vale, gente, en principal Aunque nos tire que es arriba Ay, coño, que se quita esto ¡Corre! ¡Estos! ¡Uy, hijo de puta! ¡Ah, ese escudo! Ay, guardi, necesito ayuda Leech conmigo A mí ¡Está cargando! ¡Ah, hijo de mí! ¡Interrogación! Nice Es la madre que me reparió, tío Estaba ahí en la puerta, hijo de puta ¿Tú te crees? Uf, qué susto Me ha dado al mami, luco, tú Madre, señor Es como Hola, buenas tardes Cuando llegas a tu casa de madrugada Y tus padres están esperando Y en plan ¡Hostia! ¡Huye! ¡Huye! ¡Si queréis vivir! Dios santo A la banderilla, a la banderilla Vale, ¿esto qué es? A ver, a la tarde Un poquito de agua, gente, estoy muerto, ¿eh? O sea, que llevo todo el maldito día sudando, todo el día Ah Si me decís, puede ser por ahora, gente Que son las 10 de la noche Son 41 grados A las 10 de la noche Madre de señores, que me dice que, joder, es que esta tarde hacía Pues hacía más o menos 42, 43, no sé cuántos grados hacía De 2 centígrados Vale, ha salido bastante buena esta ronda, gente En serio, muy bien La verdad, si me he cagado un poquito, ¿eh? Pues vaya Me he cagado un poquitico bastante Bien, amigo Vale, ahora Cerramos, el otro también Y así Os voy a decir por qué se hace uno, ¿vale? O sea, por qué de normal se suele abrir uno a esta altura y tal y cual Para que una persona, desde este ángulo, ¿vale? Vamos a ver desde aquí Pile todo este ángulo, ¿vale? Un segundito Así, desde un ángulo largo, cruzado, tal y cual ¿Veis? Para que pille todo esto Venga, más crujiticos Otro Para que desde aquí Se van las bajadas de las escaleras Uy, aquí he encerrado No hay que ver Me piro Vámonos Estos son 7 balas, ¿verdad? Creo que sí No sé si podía hacer algo ahí Es que aquí no puedo defenderlo Hay demasiadas cosas No, vamos de aquí, amigo ¿Dónde somos? 3 para 4 Gente, pues a ver A pesar de la hora Igual sí que podía haberlo Vale, vamos a revisar Vamos a revisarlo todo ¡Hostia! ¡Oh! Bueno, Frieza Joder, justo digo Vale, aquí no creo que haya nadie Aquí ya está totalmente limpio Me cago en de una puta mierda hasta aquí ¡Qué pena, gente! Eh, no se escucha la gente Cuando hablo aquí ¿Ves? Este es para el ángulo ¿No es con Frieza el Vicarious? ¡Oh! Se jodió, parce ¡Uy! Si escuchas algo es el LOL Blod, estaba de fondo Se debería caer ¿Por qué tarda, no? En hacer nada el otro Ah, que tienen aquí una cámara, tío O sea, tienen una cámara Y no dicen nada de mi información Vaya, vaya de vida, tío ¡Vaya a estar lista, amigos! ¡Vaya a estar lista! O sea, tienen toda la información De que... Ah, bueno, claro Pero si esa no podía haber ido Cabrita puesta Y no se lo hubiera visto Bueno, he hecho que Te la compro, va Vale, eh Finca, vamos a ir con una finca ¡Uy! Que mira más horrible Una 2.0 Bueno, aquí estamos Se le ha dado a pegar o que sí Esta no La... Esta La americana ¿Americana? Vale Y ya está Granada Está perfecto Granadita de fragmentaciones Gente, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado vosotros el día? Seguramente cuando estéis viendo este vídeo Yo ya esté de vacaciones Torrándome el culo ¿Vale? Torrándome es torrar De calor ¿Vale? En plan de que se me esté quemando el culo Pero nada, no creo No me gusta demasiado el sol O sea, sí Estaré de vacaciones Pero estaré En la sombrita En la playita O eso espero La verdad Porque voy a Barcelona A los estudios de Ubisoft Que me invitaron a A verlos y tal Y pues así aproveché Y me pillaba vacaciones Que llevo pues unos siete años sin vacaciones La verdad Así que Guay En un momento intentaré dejar todos los vídeos preparados Para todos los días ¿Vale? Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Ah, qué rica el agüito La verdad Qué rica, eso sí La nevera No sé qué pasa A ver, no sé qué pasa No, que hace un calor Que no se enfría del todo Sobre todo las aguas No hay tiempo a que se queden frías Madre mía, en serio ¿Es el psicopata? ¿Es el psicopata? Tiene un gran dispazo Para romper drones Los cuales luego no lo rompen Vale, vamos a entrar por aquí Eh Vale, tienen caza Ah, bueno, justamente aquí No, aquí no Porque ese tío va a venir A poner cosas ahora Ta, 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 ta Venga Al lío, amigos Al lío Uy, esto no se va a nada Qué jodas ¿Qué ha pasado? Pero, ¿cómo entra ese tío así? ¿Cómo entra ese señor así? ¿Qué le pasa? O sea, ahí debe de disparar Y se mata ¿En serio? Madre mía Ha llegado hasta aquí abajo Toda mierda esa Recargamos No sé si podría haber salvado Anteja a mi compi, tú No lo sé O sea, era tonto Y le he reanimado Porque sí, vale Porque el otro lo mataba desde arriba ¿Vamos a hacer una cosita? No tengo patrónes Ah, sí que tengo patrónes Ayúdenme, amigos Ayúdenme Vale, va con tía Es que ya Bueno, ping Orix, ping ¿A ver si curiéndonos? Estoy preparado para meterle El buff a mis compis Buena trampa, amigo Viendo salir bien de culo ¿Tengo trampas? No, tengo nada Aguantamos un poquito ¿Vale, gente? Tenemos que huirles El chanca está un poco Un poco manolete Uy, 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 uy Uy, uy Ahí se hay que mover a alguien Voy a ir arriba con nosotros Sí, ¿no? Sí, sí Amigo No tengo planchas para tirar aquí Nada, cara Aquí no puedo hacer nada Vamos Tenemos que meter el pez Y no podemos, tío Quedan 15 segundos Quedan 10 segundos Oh, man Vamos Ay, no tengo Ay, va Bueno, main Lasso main, lasso main Toco Escria ¿Qué coño hacía el S Ese capcan main? Esta debe de ser nuestra Vamos, vamos Va, uno para uno A ver si este sigue haciendo los mismos Los mismos piqueditos Ah, el otro lo he visto Creo que bastante pato, ¿eh? Sí, bastante Ahí la veis Está muy bien, amigo Muy buena Ahí está Con Claymore Claro que sí O sea, muy pato Por el hecho de que Que coño hacía ese tío Ahí puesto, ¿sabes? No tenemos sentido 10 segundos Estás ahí Estás pulsando por otro lado No apoyas al equipo Vale, ok Toca, toca, toca Muy bien, amigo Muy bien Así me gusta Como debe ser Vale, última finca Pues Yo me voy a engañarte Pero finca Me ha gustado bastante Más con esta configuración No se iba a nada, tú No, no se iba a nada Láser, no, amigo Que se copataba, tú Un amarillo Pues este marroncito ¿Cuál tengo aquí en esta cuenta? Este del sexo Lo primero es que habla, ¿no? Si me parece Vale Una Jing era Jing era China ¿Verdad? Vale, China Rusa Israelía, americana Canadiense Y Rusa Rusa, sí Dos rusos Vaya multiculturalidad Es bonito En el mundo español Vaya, por Dios Que casualidad Hola Hola Hola, que te veo Estamos en el mismo sitio Ya, gente En el mismo sitio Estamos desguace Desguace Vamos a ir directamente Hacia Uy, va ¿De dónde nos han disparado, gente? No lo he visto Estaba ya un tío arriba cambiando Vale Vamos a hacerse fuerzas arriba Nosotros vamos a atacar a torre pequeña ¿Vale? Una vez abierto esto Vale Torre pequeña Al lío ¿Vale dónde han disparado al este? Ha sido Taca, taca, taca Guamé Ha sido guamé MP5K Vale Se ha aguantado Bueno Que aso Que buena Mira Sigue cubriendo Polito Top Dos Voy a ir Aquí Pero tenemos Un castle Queda más quina Pero tenemos que Lo ven aquí Opa Maldita Tenemos que poner a ese No puedo dronear Porque me salen de la mitad A doble Voy a cubrir Para que sacas aquí Yo he defendido Es de la silla y le meto el chute Si no Ah igual Seguramente con el chute Hubiera solvado más Hubiera alguna más Cuidado No lo sé ¿Qué pasa? Kitchen Kitchen No Aplica Sito ¿Por el cuarto de la parte del cordón? ¿Pero el de la parte del lado? En el marido ¿Por el lado de la parte del lado? Creo que Vale Vale Vamos a la izquierda ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No Pues no ¿Por ahí? No ¿Por ahí? ¿Qué es el plan? ¿Puedes ir a un plan? ¿Tú estás ahí? ¿Vamos a ir atrás? No Ah, no, no Ah, está ahí, está ahí, está ahí KIDS, KIDS Plan, 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 no te voy Plan, está ahí ¿Y los pies? Sí Me voy a meter el poco de presión allí, gente ¿Qué hay, sensei? Uy, se lo ha agachado, muy bien lo ha hecho el tío, eh, lo ha hecho muy bien Mira, pues es el supuesto pato de antes, tú Good job Bueno, nada, antes él nota, simplemente, pues, ha hecho una Tontería que, eh, grandes mierdas Jejeje GG well play, amigos, GG well play Gente, pedazo de partida que hemos sacado por aquí Bien hecho, amigos, bien hecho, eso sí Me gusta nada como le queda... Ah, bueno, sí, coño, pensaba que era este, digo, hostia, que finca está un poco raro, ¿no? Pero bueno, GG well play Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo 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 Gracias.